Música Estimados amigos testigos de Jehová y Público en general Quería mostrarles a ustedes amigos testigos de Jehová Un folleto que publicó el juez Rutherford en el año de 1925 Titulado El retorno de nuestro señor Quería mostrarles a ustedes acá un artículo interesante Esto fue escrito en 1925 como pueden ver ustedes Regreso a nuestro señor Y acá podemos ver que dice Watchtower Bible and Tract Society Este fue un folleto que publicó el juez Rutherford en 1925 Para explicar el punto referente al retorno de nuestro señor Jesucristo Claro que aquí lo vemos este folleto Está con la carátula destruida En la parte inferior que no se puede ver en este momento Deventablemente porque está muy dañado Aparece pues el nombre del autor que es el juez Rutherford Vemos que es el año de 1925 tal como se aprecia en esta página Cuando estaba de presidente pues el juez Rutherford Y él publica este folleto Titulado El retorno de nuestro señor Yo quiero llevarles a ustedes a la página 41 De ese folleto Porque acá en la sociedad Watchtower Es decir el juez Rutherford comienza a explicar Con mucho orgullo No olvidemos que este año de 1925 Era la fecha que tendría que ocurrir Era Armagedón Enunciado por el juez Rutherford a las naciones No olvidemos que la doctrina de la sociedad Watchtower Con respecto a la selección del esclavo Dice que Jesús retornó Y llegó Por segunda vez en el año de 1918 Para inspeccionar a su esclavo Y que ahí hubo un grupo de personas fieles Con Ungidos con el Espíritu Santo Que estaban dando de alimento oportuno Y correcto a los domésticos Hasta 1919 Y por tal motivo Jesús Los escogió como su esclavo Y a partir del año de 1919 Jesús les recomendó Para que anunciaran las buenas nuevas A las naciones a partir de ese año de 1919 Y acá en la página 41 El juez Rutherford hace un comentario Pues Este con respecto A su libro Millones que ahora bien jamás morirán Ese folleto Que era casi un librito Y acá podemos leer un comentario Que él hace muy interesante Vamos a acercarlo un poco más A ver si se puede Así A ver Aquí lo tenemos Más grande posible Que la página 41 Y acá dice muy claramente lo siguiente Se lo voy a traducir para ustedes Y dice así Aquí arriba Dice El mensaje de la tierra Emergieron de los campos De Del ejército Y de De las mazmorras De las prisiones Regocijándose De sus privilegios Nuevamente Reunidos Y con una Acción unitaria Estos señores Llevaron adelante La proclamación Del mensaje De la presencia Del señor Y particularmente El mensaje El mundo Ya ha terminado Millones Que ahora viven No morirán jamás Claramente Incumplimiento De las palabras Del maestro En el texto Leído Arriba En Mateo 24 14 Numerosas Numerosos discursos Públicos Fueron entregados Sobre este asunto A través De la cristiandad Para Dar alegría A sus corazones De Cientos De cientos De personas Confortándolas En su sufrimiento En 1920 Este mensaje Fue puesto En un libro Que se tituló Millones Que ahora viven Jamás Morirán Y Fueron Entregados En los territorios En las tierras Donde hubo Gran persecución Prevaleciente En contra Del pueblo De Dios Y grande Ha sido La testificación En solo Ocho meses Dos millones Y medio De copias De este libro Fueron Colocados En las manos De las personas Y aún El mensaje Siga adelante Dándose Gran Más amplio Y más Ancho Testimonianza Buscando Por delante Que se cumple Y se consuma Y se logre El tiempo Del fin Y que el fin Y que el fin Sea De este viejo Sistema De cosas Y el inicio Del reino Del mesías Como vemos Amigos La sociedad Watchtower Dice acá El mismo Y solamente En los ocho Primeros meses De 1920 Que se comenzó A publicar Este libro La sociedad Vendió Dos millones Y medio De copias De este libro Yo quisiera Hacer un cálculo A valor presente Cuanto Ganó la sociedad Watchtower Con esta mentira En los primeros Ocho meses En el que se Colocaron Estos dos millones De copias De este libro Millones Que ahora bien Jamás morirán Veamos cuánto Costaba este libro Cada La unidad Y hagamos una simple Multiplicación Para saber Cuanto Ganó en ese momento La sociedad Watchtower Con esta mentira En los primeros Ocho meses Para que vean Como el juez Radford Supo hacer Un gran negocio De la palabra De Dios Anunciando una mentira Asustando a la gente Para que compraran Este libro Puesto que querían Enterarse De que se trataba Todo esto El susto Funcionó muy bien Para enriquecer Pues a esta cúpula De sinvergüenzas Veamos pues Cuanto costaba Este libro En el año De 1920 Vamos a hacer Una pequeña revisión Acá pueden ver Ustedes Este libro Titulado Millions Now Living Will Never Die Millones Que ahora viven Jamás morirán Esta es la portada Del libro Pues que escribió El juez Radford Para anunciar Para publicitar Para publicitar El reino A todas las naciones A partir de 1919 En adelante Con este discurso Que se convirtió En un libro En el año De 1920 Que estamos viendo Acá Este libro Fue el producto De este discurso Que comenzó A anunciar A las naciones Los estudiantes De la Biblia A la cabeza Con el El juez Radford Publicitando 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 Las naciones El reino De Jesucristo Para el año De 1925 Donde en este libro Millones Que ahora viven Jamás morirán Se aseguraba Que el fin del mundo Ya había llegado Y que millones De personas Que vivían En ese momento Jamás morirían Puesto que faltaban Solamente Cinco años más Para el fin del mundo O seis años más Para el fin del mundo A partir de 1919 Y acá vemos Este libro Pues escrito Por el señor Rutherford Aquí lo vemos Pues Muy claramente Escrito por el señor Rutherford Ahí vemos su nombre Pero Vamos a avanzar Un poco Para ver La parte final De la cara De la portada O sea La contraportada De este libro Vamos a ver Al final Y aparece el precio Vamos a ir Bajándolo un poco Y nos vamos A la parte final Que está acá Acá al final Esta es la parte De la tapa final A la parte En el reverso De este libro En la parte Posterior Se puede ver El precio atrás Y aquí lo podemos Apreciar muy claramente Vamos a ampliarlo Un poquito más Un poco más Y ahí podemos Apreciar el precio Cuanto costaba Pues este libro En el año 1920 Ahí lo vemos 20 centavos De dólar Claro que 20 centavos De dólar Suena poco ahora Pero estamos En el año 1920 Señores Saquen la cuenta Ustedes Son casi 91 años atrás 92 años atrás 92 años atrás Y eran Un montón De años atrás Y entonces Este es el precio Entonces ya sabemos Cuál es el precio De este libro Millones que ahora Viven Jamás morirán Que podemos Apreciar acá Y vamos a hacer Una simple Multiplicación Entonces Si consideramos Que se vendieron 2 millones 500 mil libros Si lo multiplicamos Por 0 20 centavos De dólar Por 20 centavos De dólar Que costaba La unidad Esto nos da La cantidad De medio millón De dólares En los primeros 8 meses De 1920 Por supuesto Por supuesto Que estos 500 mil dólares Parece Una cifra No muy alta Actualmente Pero si nosotros Lo remontamos Y lo indexamos A valor presente Al valor actual De esos 500 mil dólares De hace 92 años atrás Hagamos una operación Matemática Para ver Cuánto equivalían Esos 500 mil dólares De 1920 A valor actual Para hacerlos Comparativos Para hacer El importe Comparativo Al poder Adquisitivo De hoy Cuánto Significa Esos medio millón De dólares Hagamos El cálculo De la siguiente manera Aquí tenemos Esta página web Que sirve Para calcular La inflación A través De los años Y acá Te permite Traer a valor actual Lo que costaba Hace 90 años atrás 100 años atrás Un poco más quizás Aquí arriba Vamos a poner el año Volvemos 1920 Que es La fecha En que comenzó A venderse Libros Millones Que ahora Más morirán Y el precio Que costaba En esa oportunidad Era 0.20 centavos Volvemos 0.20 centavos Al año 2012 Que vemos acá Cuánto cuesta A valor actual Hacemos Calculate Calculamos Ya nos puse 2 dólares 30 Quiere decir Que lo que se pagaba Por 20 centavos Por ese librito Ahora cuesta 2 dólares 30 centavos Es decir El valor Adquisitivo Este De aquel entonces Representa 2 dólares 30 de ahora Es decir Que si Se tuviera que vender Ese libro Ahora Con el mismo Poder adquisitivo De 20 centavos De dólar Tendría que venderse A 2 dólares 30 Si fuera Por decir 30 centavos Vamos a poner 30 centavos El valor Actual Sería 3.45 Como vamos a ver Acá abajo Regresamos A 20 centavos Hacemos Calculate Y nos da 2 dólares 30 Entonces Eso quiere decir Señores Pero vamos a regresar Al cálculo anterior Quiero Esto quiere decir Que 2 millones Y medio De libros Que se vendieron En el año De 1920 Multiplicado Por el valor Actual De esos 20 centavos De dólar Que en el presente Año Representan 2 dólares 30 centavos La sociedad Watchtower Ganó En los primeros 8 meses De venta De ese Libro Bochornoso E infame Titulado Millones Que ahora viven Jamás morirán La jugosa Cifra De 5 millones 750 mil dólares Enseñando Proclamando A las naciones Una mentira Haciéndose rica En base A una mentira En Asustar A las personas De un inminente Armagedón Para 1925 Y así Interesar A las personas Asustadas A que compren Este Librito Para saber Qué cosas pueden hacer Ellos Para salvarse Del inminente Armagedón Venidero Que supuestamente Salvaría De morir A millones De personas Si es que se Convertían En estudiantes Internacionales De la Biblia Y esto Estamos hablando Solamente En el primer Año En los primeros 8 meses Y esta Venda De este libro Basura Infame Se hizo Desde 1920 Hasta 1925 Como les digo Solamente En los primeros 8 meses Es decir En los Dos tercios Del primer año La sociedad Pudo ganar 5 millones 770 mil dólares Si eso Lo multiplicamos Por los 5 años Que duró Esta campaña Infame Teóricamente Superarían Los 28 millones De dólares Tranquilamente Pero si Hicemos Generosos Y solamente Le ponemos 15 millones De dólares De valor Actual En 5 años Se imaginan Ustedes Ganar 15 millones De dólares Así Poniéndolo Suavecito No más Porque Teóricamente Podría haber sido Más o menos 20 millones De dólares De ganancia A más Hasta 30 Pero Vamos a ser Generosos Y vamos a poner Que solamente Ganaron 15 millones De dólares En 5 años Se imaginan Ustedes Vendiendo Un librito Que tenía 125 páginas Enseñando Y anunciando A las naciones A partir De 1919 Una mentira Grotesca Y así Dice Pues que Esta es la Revisión Verdadera Revisando Este Librito No hay duda Pues que La sociedad Wastauer Pudo Hacer Mucho Dinero Por medio De Anunciar Una mentira Por tantos Años Y hacer De la palabra De Dios Un gran Negocio Ya se Imaginen Ustedes Solamente En los primeros 8 meses Del año De 1920 La sociedad Wastauer Ganó 5 millones 750 mil Dólares En un Librito De basura Esa empresa De publicaciones Que se hizo Llamar O se hace Llamar Hasta ahora Como el Conducto Que Dios Usa En la Tierra Anunciando Una mentira Y en base A una mentira Hacer De la palabra De Dios Un gran Negocio Estas religiones Mercantilistas Con estos Sátrapas Que se hacen Llamar El escravo Fiel El discreto Los representantes De Jesucristo En la tierra Que son Encargados De administrar Todos sus Bienes Dios Mío Yo me Pregunto Cuánto De esta plata Habrá recibido Jehová Y Jesucristo Pues en el negocio También Debe haber entrado En esto Habrá tenido Que repartir El señor Radford Sus ganasias Sus pingües Ganancias Con Con Jehová Jesucristo Pues no Repartir Toda esta estafa Este dinero Producto De una estafa De una mentira Y así Dice que son La relación Verdadera Que son La verdad Nosotros somos La verdad La verdad Haciendo Dinero Con mentiras Con falsedades Y así Tienen El desparpajo De llamar De llamarse La verdad ¿Qué tiempo Tiene usted Hermano En la verdad? ¿Por qué Expulsaron El hermano Juan Pérez De la verdad? ¿Cuánto tiempo Tiene usted Bautizado En la verdad Hermano? Esas son las Verdades Pues que sirven Para enriquecer Estos Sátrapas Del cuerpo Gobernante En especial De este señor Rutherford Que vivía Como un rey Como el príncipe En el palacio De los príncipes De Bethsa Con dos Callas De lujos Y chofer Y tenía Su chofer Por supuesto Y sus Seis Siete Sirvientas Que tenían En Bethsa Para que Lo atendieran Al señor Solamente Lo bañaban Y lo enjabonaban También Y hacían Sus masajes Claro Con cinco millones Y medio De dólares Ganados En ocho meses Por este señor Que publicaba Basura Poniendo su nombre En ese libro Cuanto habrá cobrado Pues de regalías Cuanto habrá ganado Él solo Caramba Que tal negocio De esta sociedad De publicaciones Watchtower Sociedad Anónima Gran negocio Y esto Lo vemos En la primera Falsa profecía Que hace Perdón Esto lo vemos En la segunda Falsa profecía Del almagedón Que hizo este señor Rutherford Este Sin explicar Acá todos los millones Que ganó Rutherford Con sus libros De los estudios De las escrituras Anunciando el fin del mundo Para el minuto 14 Pues Tenía pesas chulíos Ahí sus Amanuenses Para que salían A predicar Gratis Vendiendo su colección De los estudios De las escrituras Anunciando el eminente Fin del mundo Para el minuto 14 Y él también Supo hacerse rico Pues con la palabra De Dios Dando un mensaje A las naciones A partir de 1900 De 1874 1879 En adelante En 1879 En adelante Con su primera tradición Diciendo que el fin del mundo Vendría de todas maneras Hasta el minuto 14 Y así también Salían a predicar Pues todos estos Tarados De sus seguidores Asegurando el mundo El fin del mundo de las naciones 1966 Anunciando el fin del mundo de los seis mil años De la historia humana Culminarían en 1975 Y el fin del mundo de los seis mil años Y el fin del mundo de los seis mil años Y el comienzo de ese año Del reino milenario De Dios Con Jesucristo Como rey Y todos nosotros viviendo en un paraíso restaurado Que interesante Que interesante señores Y veamos cuánto publicó Pues Franz Franz también Para enriquecer a la A la Watchtower O Witchtower A la Witchtower Con su libro Chatarra Que ahora no se publican más Están en el tacho de basura Y que sirvieron en su momento Para hacer mucho dinero Y engañar a las naciones Con falsas fechas De fin del mundo Vamos a revisar Cuánto vendió Nuestro amigo Freddy Freddy Franz Para anunciar el fin del mundo Para mil novecientos setenta y cinco Y así poder pagar Todas las imprentas Que se habían adquirido En los años mil novecientos setenta Por millones de dólares Seguimos a continuación Aquí pueden ver ustedes El infame libro Titulado Vida eterna En libertad de los hijos de Dios Publicado por la sociedad Watchtower En mil novecientos sesenta y seis Donde el señor Franz Anunciaba los seis mil años El fin de los seis mil años De la historia humana Y el comienzo del reino de Dios A partir de septiembre O para el otoño De mil novecientos setenta y cinco Y el resalecimiento De la tierra De un paraíso restaurado Y el comienzo del milenio Por supuesto Veamos cuánto Cuánto fue lo que se publicó De este libro En la primera edición Y acá Lo podemos ver Muy claramente Si no me acuerdo Está por acá Y acá lo podemos ver A ver qué dice ahí Cuántos ejemplares Se publicaron ahí Tres millones de ejemplares En edición en inglés Tres millones de ejemplares ¿Qué tal es? ¿Qué tal es amarros? Tres millones de ejemplares Veamos pues Cuánto es en valor actual Cuánto costaba este libro Vamos a ver el precio Por ejemplo Este libro Que es del mismo tamaño Que es del mismo tamaño Aquí está publicitado atrás Del mismo tamaño ¿Cuánto costaba este libro? Costaba cincuenta centavos De dólar Este libro que se llamaba Cosas en las cuales Es imposible que Dios mienta Estos libros costaban Cincuenta centavos de dólar Cincuenta centavos de dólar Ahora veamos Hacemos la misma operación matemática Esos tres millones de libros Que se vendió Solamente en la primera edición Del año milito sesenta y seis No olviden que esto fue editado Durante diez años Este libro fue editado Diez años Desde milito sesenta y seis Hasta milito sesenta y cinco Para sacar el jugo Pues esta mentira Anunciando el fin del mundo Para enriquecer a la ciudad Guastava Y tener dinero suficiente La caja suficiente Para poder hacer Frente a la banca Y poder pagar Las cipretas nuevas Offset Que se habían comprado Pues ¿No? Con esta mentira Digamos cuánto ganó La ciudad Guastava Sobre la primera edición Eso en inglés Señores ¡Ah! ¡Ojo! Esto está en inglés La primera edición Dice que fue Fueron tres millones De libros Señores En inglés Que lo hemos visto acá Lo dice En inglés Tres millones De ejemplares En inglés Imagínense Todos los idiomas Que se habrán publicado En todos los países Cada país En su idioma Cuántos miles De libros Se habrán publicado Estamos hablando solamente En inglés En idioma En inglés Tres millones De copias Eso para abastecer A Estados Unidos Y Canadá Y Inglaterra Mógicamente Que no alcanzaba Pues muy poco La población Norteamericana Pues son 200 millones De personas 1966 Entonces este Publicar Tres millones de libros No alcanza Pues ni siquiera Para Por la justa Para el Que se yo El cero punto El 1% De la población ¿No? O sea que han tenido Que seguir imprimiendo Millones de libros Para ganar mucho dinero Pues eso es un gran negocio La religión Pues una empresa De publicaciones Que imprime libros Y tienen que sacar el jugo Pues a estas mentiras Publicaciones falsas De ciencia ficción Son libros de ciencia ficción Libros de Julio Verne Libros de Julio Verne Pues con Con cuentos fantasiosos Y así ganar plata Con cuentos fantasiosos Entonces acá Vamos a la primera Paración matemática Vamos a la primera Paración matemática Para ver cuánto ganó Pues solamente En el idioma ingles En el idioma ingles De su libro Vida eterna En el tal Hijo de Dios En la primera edición Que fueron 3 millones De ejemplares Vamos a ver Hacer un cálculo Como repito Solamente en el idioma Inglés Dejemos de lado Todos los El idioma español El idioma italiano El francés Cuántos libros Habrán ganado Durante 10 años Ha sido pues Un chorro De lluvia de millones Pero para hacer Una muestra pequeña No más Cuánto ganaron En el libro de inglés 3 millones En la primera edición Vamos a la noche Vamos a hacer Un cálculo Que hicimos hace un rato Ahora nos encontramos Otra vez Con este cuadrito Y vamos a poner Ahora 1966 En esta parte De acá Vamos a poner 1966 Que es la fecha Que se imprimió Este libro Vida eterna En libertad Hijo de Dios Hemos visto Que cuesta 0.50 centavos De dólar ¿Cuánto sería Cada libro Ahora Con 0.50 centavos De dólar Ahí está 0.50 Calculamos Calculate Y me sale 3 dólares 55 centavos Que me costaría Ahora cada libro A valor actual Si yo multiplico 3 dólares 55 Por 3 millones De libros Me sale Una cifra De 10 millones Y medio de dólares Que se ganó Solamente Solamente En la primera Edición De este libro Infame En el idioma Inglés En la primera Edición Ahí vemos El precio De valor Actual 1966 El año Se publicó El libro Valor Del libro 0.50 centavos ¿Cuánto Costaría El libro Ahora Costaría 3 dólares 55 En el 2012 Tomando El índice De inflación 3 dólares 55 Multiplicado Por 3 millones De libros A 3.50 Esto da Obviamente 10 millones Y medio De dólares Que se ganó Con este libro Vida eterna En libertad De los hijos De Dios Anunciando Una mentira Y esos 10 millones Lo multiplicamos Por los 10 años Que se estuvo Publicando Este libro Y consideramos Que es un promedio De 10 millones De dólares Por año En idioma inglés Tendríamos Que en 10 años Se ganaron 100 millones De dólares Libres De polvo Y paja Que les parece 10 millones De dólares Pero si queremos Ser buena gente Vamos a reducir A la mitad Al 50% En 10 años Ganaron 50 millones De dólares Solamente En el idioma Inglés Por la publicación Y venta De este libro Chatarra De este libro Basura Que se comenzó A repartir A vender Porque en esa época Todo tenía su precio Y se vendía a naciones Para que la gente Pudiera enterarse De que se trataba Todo esto Del fin De los 6.000 años De la historia humana Y el comienzo Del reino Milenario De Jesucristo Como rey En su reino ¿No? Entonces Díganme ustedes Si no es un gran negocio Pues El hacer una religión Es un gran negocio Y le hemos visto Pues Como la sociedad Watchtower Pues Sabe lucrar Muy bien Muy bien Un libro De esto Pues cuesta Tres dólares Y medio Tres dólares Y medio Cuesta es el valor Que tiene ese libro Es decir Que si una persona Tendría que dar Pagar por ese libro Ahora tendría que dar El valor De tres dólares Y medio Que es Una cantidad Bastante Bajísima En conversión De muchos libros Que se venden En la calle En vista Que bueno Acá la mano De obra Pues es gratis No pagan Sueldos Ni leyes sociales A sus trabajadores Que trajan Sus imprentas En Betel Entonces Lógicamente El valor unitario De los libros De la Guasana Son baratísimos Pues Porque no tienen Que pagar impuestos Tienen ahí Dos mil burros Que trabajan En Betel Ahí en las imprentas Gratis A punta De propina Y un plato De comida Y un cuartito Ahí Entonces El costo Que tiene La Guasana De mano De obra Para imprimir Es baratísimo Porque como Tiene una economía De escala Que Es decir Consumen Millones De toneladas De papel Que le sale El costo Unitario Bien barato Obviamente El libro Le sale Baratísimo Para la cantidad De libros Que imprimen Tres millones De libros Chatarra A pesar que Esos tres millones De libros Deben estar Deambulando Por el mundo Ahí En una estante De una biblioteca Ahí como Libro Chatarra Un libro Basura O muchos Han podido servir Para arrancar las hojas Y usarlo Como papel higiénico Es muy probable Que pues Tres millones De libros Han servido Como tres millones De rollos De papel higiénico Cada hojita Pues es un pedazo De papel higiénico He servido Para eso Se imprimieron Tres millones De rollos De papel higiénico Esa es la realidad Y así Los siguientes años También En el Milito Sesenta y siete Sesenta y ocho Sesenta y nueve Setenta Setenta y uno Milito Setenta y dos Milito Tres Milito Tres Milito Milito Tres Publicando Pur papel higiénico Empastado Libros que ahora Están en el Basurero En los Depósitos de Betel Todos llenos de Moho Hongos Deteriorados Picados por las Polías Que ni quiera Siren para Papel higiénico Están ahí todos Arrumados Que supuestamente Contenían la verdad Sacrosanta Dada por Jesucristo A su debido Tiempo A su esclavito Y así muchos Libros de la ciudad Antiguos que están También en el Sótano de Betel Pudriéndose ahí O sirviendo de abono Para las cucarachas O quien sabe Para que otros Cines Pero esta es la realidad De esta falsa Organización de Publicaciones Que sirvió para Enriquecerse De la buena fe De las personas Que asustadas Compraban este libro Para poder salvarse De la Majedón Venidero Para 1975 Asustando a la gente Para que compren Su libro Chacarra Y así tienen El esparpajo Y la caradura De llamarse La religión verdadera Que están dirigidos Por el Espíritu Santo De Dios Que es este Conducto Que usa Dios En la tierra Para engañar A la humanidad Con falsos Arramagedones Y así podemos Hacer cálculo De todos los libros Que la ciudad Ha impreso En el pasado Cientos de libros Chatarra Que todos Están en la basura Si esta religión Es la verdad ¿Por qué no se siguen Imprimiendo los libros De Rutherford De Russell De Knorr De De Newton Hensel Porque son luces Que no se creen más Son luces pasadas Que se apagaron Todas Y jamás Jamás llegaron A brillar Y no brillaron Porque eran Enseñanzas falsas De Satanás El diablo Porque Dios No puede engañar Con alimentos Espirituales Que ayer Son la verdad De Jesucristo Y mañana Se convierte En la mentira De Jesucristo En complicidad Con Jehová Dios Eso es imposible Señores Esta religión Ha hecho De la palabra De Dios Un gran negocio Para enriquecerse Y ya vemos Las riquezas Que tienen Estas envergüenzas En todo el mundo A punta de engaño Y de comercializar La palabra De Jehová Y explotar Las expectativas De las personas buenas Que quieren Buscar a Dios Y se meten Erróneamente A grupos religiosos Como la Watchtower Entre tantas Porque creen Que ahí van a encontrar La salvación En una organización De cemento Cuando la salvación Está en Jesucristo mismo En su palabra La Biblia Y no dentro De una organización De cemento Manejada por 12 intrusos Que se hacen llamar Cuerpo gobernante Que jamás Jesús Los seleccionó En 1918 Para dar Esta basura De alimento espiritual Mentiroso De falsos profetas Sin embargo Vemos que tenemos Miles de millones De miles De personas Millones Que siguen creyendo Que esta nación De Jehová Porque así Nunca falta Pues hay gente Ciega Con pocos criterios Con poco análisis Que se someten A un grupo De 12 personas Que se dicen Que cuentan La historia Que han sido Escogidos Por Jesucristo En 1918 Para dirigirlos A ellos Y se someten A un grupo De hombres Imperfectos Que ni siquiera Conocen De su vida Personal Y quienes serán Estos señores Y se someten Así Como corderitos A 12 A 12 Intrusos A 12 Sinvergüenzas Mentirosos Que los hayan Engañado Toda la vida Bueno amigos Espero que este video Les haga reflexionar De como la sociedad Va a estar Enriquecido A costa De la buena fe De sus seguidores Y de venderles Falsas expectativas Muchas gracias Buenas noches Gracias